Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Le voy a pedir a nuestra secretaria general de consejo que se sirva a pasar la lista. Hoy es 20 de diciembre del año 2018. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión. Hoy es una sesión extraordinaria la que nos convoca. Vamos a debatir el proyecto de acuerdo de consejo para aprobar el presupuesto institucional de apertura. Esto para el año fiscal dos mil diecinueve. Y este presupuesto asciende al monto de doscientos trece millones y alguna fracción de soles. Ha venido ya con un dictamen aprobatorio. Sin perjuicio de eso, si los miembros del consejo, si alguien lo quisiera, tenemos al señor Miguel Tuesta en sala para hacer alguna exposición. Pero en tanto, alguien quiera que esta exposición se realice. Si no tenemos ese pedido, lo exoneramos al señor Tuesta. Y procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto mencionado. No sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Sin perjuicio de eso, vamos a pedir a los miembros del consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta petición, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. También se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, vamos a levantar esta sesión, esta breve sesión. Se levanta la sesión y en breve vamos a convocar para lo que es la sesión del CCLD.